Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan las competidoras. Como siempre, retrasan la partida. La Tordilla Dubayan se queda en el último lugar. Salta rápidamente por la parte central de la cancha la Igua Painter Fest por el centro. Y por la parte interna, Chiqui de Grey a pelear el primer lugar. Entre ellas se viene colando la Igua Samiskar, que es la que toma el primer lugar. En el quinto se viene acomodando Contenance, bien ubicada allí. Luego aparece la Igua Stormy Boss. En el penúltimo se queda por la parte central de la cancha la tres Jolie, mientras que en la última colocación viene apareciendo la número cinco. Está adelante Samiskar. Ventaja de cuerpo y menos sobre God de Geese, que está en el segundo, en 23-2. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero, Chiqui de Grey. En el cuarto aparece la número ocho, la Igua Painter Fest. Luego intenta meterse Contenance junto a la Igua Stormy Boss. Luego aparece la tres Jolie, mientras que Dubayan continúa bastante lejos en la última colocación. Decide Jaramillo y se va a la punta con God de Geese. Ataca Painter Fest y por la baranda Stormy Boss y vienen a buscarla. En el cuarto aparece Contenance. En el quinto viene apareciendo Chiqui de Grey. Desde el fondo mejora bastante la tres Jolie por la parte de central de la cancha, dominando ahora Painter Fest. La competencia ataca Stormy Boss por dentro y allá viene Contenance desde el tercero, acortando la distancia y hace lo propio la tres Jolie desde la cuarta colocación. En 46-1, el parcial para la media milla. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reapar, secuela Stormy Boss pegadita a la baranda y toma el primer lugar. Insiste Painter Fest y la tres Jolie sigue atropellando desde la tercera colocación. Painter Fest vuelve a la punta, insiste por dentro Stormy Boss y por fuera la tres Jolie. Continúa su avance, dominando Painter Fest. La tres Jolie está a dos cuerpos. La tres Jolie contra Painter Fest. Aquí está la raya por dentro. Ganó Painter Fest. Segundo la tres Jolie, tercero Stormy Boss, cuarto para Contenance. Perdóname Painter Fest La otra cosa es la verdad es que el segundo Jolie está a dos cuerpos. La usted debe a la cuota con la muñeca, la muñeca. Sin embargo, el segundo Jolie está a dos cuerpos. En aquellos quienes hayan una granada. Sin embargo, el segundo Jolie está a dos cuerpos. El segundo Jolie está a dos cuerpos. La una actualización del Jolie ya no le tiene que hacer un Vive en esa nueva manera en la cuota. La otra cosa es la que el otro. Que la tuve a lo mejor, se le permite a las cosas que se le puede a tener la meta. La otra cosa es el tercero. Sele tiene que hacer una granada. La una vez en la